Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor Si el llanto en mis ojos no calma mi angustia, ¿qué puedo hacer yo? Todo mi cariño, mis penas, mis glorias las puse a tus pies Nuestra historia triste, de novios y amantes, nunca olvidaré Pero yo no puedo seguirte implorando que vuelvas a mí Porque hay sentimientos dentro de las almas que sufren así Y aunque con los años siga queriendo que descomprende Que hay tantos caminos de ausencia y olvido que puedo entender No, no voy a quedarme para estar llorando y también ser verde No hay nada más triste que el llanto de un hombre por una mujer Que hay tantos caminos de ausencia y olvido que puedo emprender No, no voy a encerrarme para estar llorando y también ser verde No hay nada más triste que el canto de un hombre Espera, 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 espera Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ayúdenme, que no puedo Por una mujer Ay, Dios Qué triste es Llorar por una mujer Qué triste es querer así Luego temer que olvidar Si se quiere con pasión 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 Duele todavía más Pero lo más triste es El ver a un hombre llorar Qué triste es Pero qué triste es Que no te pueda querer Qué triste es Llorar por una mujer Si una lágrima en mis ojos No cambia tu decisión No voy a seguir llorando Esto ya se terminó Sigue tú por tu camino Que ya todo se acabó Qué triste es Pero qué triste es Que no te pueda querer Qué triste es Llorar por una mujer Y dice No voy a seguir llorando Qué triste es Porque no se lo merece Qué triste es Sigue tú por tu camino Qué triste es Mi amor no te pertenece Qué triste es Ay, 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 ay Déjame Qué triste es Y así lo vuelvo a decir Qué triste es Ya no lloro por cariño Qué triste es Y mucho menos por ti Qué triste es Porque no vales la pena Y hoy te lo quiero decir Chao, baby